Sin embargo, los estudios de Fox no cejaron en su empeño y muchos años más tarde estrenarían una nueva trilogía en la que el chimpancé César se convertiría en el líder de todos los simios. Esta nueva entrega nos situará años después del reinado de César en la que los simios ya son la especie dominante y siguiendo las enseñanzas de su añorado líder intentan convivir en armonía con la naturaleza y otros animales, pero por su parte los seres humanos han quedado reducidos a seres inferiores viviendo entre las sombras.